¿Cuál fue tu mejor torneo? Sí, muchas enseñanzas, aprendo mucho de los mejores del mundo que acá están, el 4, el 8 del mundo aprendo mucho de ellos, veo cosas que tengo que mejorar para un futuro porque quiero estar en el lugar de ellos algún día, estar luchando una medalla y creo que lo puedo lograr, creo que tengo mucho para dar aún y espero en París dar un mejor papel y sacar una medalla. Bueno, a todos los que me apoyaron, al Comité Olímpico, muy importante para mí en todo este proceso, al ICODER que me apoyó siempre y bueno, a todos mis patrocinadores que gracias a ellos puedo día con día tener todas las cosas y poder entrenar y poder estar a este nivel y bueno, a toda la gente igual que nos apoyó.